Durante el 2013, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores otorgó 5.400 créditos para la adquisición de viviendas nuevas y usadas y del programa Mejora tu Casa. María Isis Rodríguez Vázquez, delegada regional de la dependencia, expresó que para este año se tiene como meta superar dicha cifra. En cuestión de lo que es la meta general o global, hablando del crédito de Mejora tu Casa, lo que es el crédito de vivienda usada y vivienda nueva. Ahorita, por las pocas desarrolladoras de vivienda nueva que tenemos actualmente, nos vamos a enfocar mucho en lo que es la vivienda usada, por lo cual le vamos a dar mucha promoción. Ante la desaparición de las dos desarrolladoras de viviendas más grandes de esta región, disminuyó la demanda de hogares nuevos. Por ello, se dará mayor promoción a las viviendas usadas, por lo que Rodríguez Vázquez invitó a las personas interesadas en vender sus hogares a que se acerquen al instituto. Que se acerquen al instituto para que mismos la podamos promover, ya sea otorgándole en nuestro pizarrón informativo a nuestros derechavientes la información de dónde están ubicadas esas viviendas que ellos desean vender. La delegada regional informó que ya se han otorgado cerca de 200 créditos en todo el sur del estado. Fluvio César Martínez, más noticias.